Hola, comenzaré con un que es de Iguamor, de un poeta que es de Manuel Vilas, y que digo, una mañana Manuel Vilas sacó todo su dinero de los bancos, fue las cajas de ahorro, fue las compañías de seguros, vendió su coche, anuló su plan de pensiones, se lo llevó todo en efectivo, un buen fajo de billetes calientes. Que bien, dijo, que fuerte, y todos los empleados y los directores querían disuadirle, pero Vilas tenía unas ganas infinitas de pasarlo bien, y luego se fue a ver enfermos, a ver emigrantes, incluso se fue a las cárceles, quería ser un santo espectacular, tenía esa marcha, tenía esa gran ilusión, quería ser Cristo, Lenin, San Pablo, quería ir más allá del orden, de la naturaleza y de la vida. Recorrió la ciudad de Zaragoza repartiendo dinero, en Conde de Aranda dio mil euros a tres árabes, que le besaron los pies y las manos, y se arrodillaron. En el barrio de Delicias, en la calle Barcelona, dio 300 euros a una negra africana, y ella quería comerle el sexo al buen Vilas, pero Vilas dijo, no, nena, hoy soy un santo, hoy soy San Vilas, consérvate para tu marido, él te necesita y yo os bendigo, anda, nena, ve en paz, y Vilas se echó a reír. Fuego, qué fuego más grande, y siguió repartiendo. A una vieja china, de un todo a 100, le dio 600 euros, y la vieja le hizo una foto de 10 millones de megapíxeles, y la amplió y la enmarcó y la colgó, en mitad de su tienda con dos velas debajo. A un vendedor de la farola, ese periódico de los pobres, le dio 800 euros, y el vendedor se echó a llorar, y ardía como una vela en mitad de las catedrales antiguas. Vilas quería ser un santo, tenía esa marcha, toda la mañana y toda la tarde estuvo quemando su dinero, miró la atmósfera y se estaban abriendo los palacios celestiales, estaba enamorado de sus semejantes, nunca vimos a nadie tan enamorado.